¿Pero eso se hereda, doctor? Por esto he preguntado lo de los papás. Porque muchos dicen, ¿se hereda? ¿Tu hermano está sano? Mi hermano es, por ejemplo, sano. ¿Tiene ahorita cuántos años? Tiene 16 años. La edad de la punzada. No, de la punzadísima, mi doc. A ver, el síndrome de Kinfelter no se hereda. Es mucho más frecuente, o sea, a partir de que a un hijo le da, es menos frecuente que al siguiente le dé.